¡No estás sola! ¡No estás sola! De todas las edades, de todos los sectores, adultos, jóvenes, niños, fueron cientos los que vestidos de blanco tomaron las calles de Chilpancingo para pedir paz y exigir justicia por el terrible crimen del alcalde Alejandro Arcos. Y condenamos enérgicamente el ruin, cobarde y trágico asesinato de nuestro alcalde. ¡Queremos justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! El contingente ciudadano llegó y abarrotó la plaza cívica frente al ayuntamiento de la capital guerrerense. ¡Alejandro! 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 Por Chilpancingo y por Alejandro, protesto. Horas antes, en el pleno del Congreso Estatal, Gustavo Alarcón Herrera tomó protesta como presidente municipal de Chilpancingo ante 42 legisladores. El doctor Alarcón, como lo conocen, era el suplente en la fórmula electoral que encabezó Alejandro Arcos. Así transcurrió este jueves al terminar los tres días de luto declarados por el homicidio, hasta ahora impune, de Arcos Catalán. Con información de Juan José Romero y Uriel Bello, Fuerza Informativa Azteca. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!